Hola, muy buenas a todos, soy Knepper y hoy estamos aquí y estáis viendo que tengo un mazo ya abierto. ¿Por qué? Porque este es el mazo que he estado viendo que tengo ganas de poder hacérmelo. Y hay algunas cartas nuevas que tengo que incorporar aquí, como podéis estar apreciando, sobre todo la doradita. Aunque tengo que cambiar un poquito de otras cosas, pero sobre todo, esta es la única carta nueva que quiero incorporar y es dorada. Así que, en teoría no debe ser muy difícil, pero vamos a ver qué es lo que me toca. Ahora, no tengo mucha cosa que quiera gastar en esta mini expansión, porque la expansión va a ser muy fuerte la que viene. Así que me quiero guardar todo lo que pueda, pero tengo cositas aquí para poder tirar. Así que, vamos allá. No creo que vaya a ser un vídeo demasiado largo. Espero que os esté gustando el vídeo que subí el otro día, del análisis que hicimos en Yoritomo, Sai y yo. Y ahí explicamos todas las cartas. Eso sí, quiero que me toque un líder, por favor. Llevo tres expansiones sin ningún líder, creo. Y tengo aquí un ticket legendario. Vamos a ver, primero con el ticket legendario, qué demonios toca. A ver si toca algo decente, por favor. Y, antes de nada, tengo que modificar la webcam de sitio. Ahí está, ahí está mejor. Que me he tenido que descargar una actualización obligatoria del XSplit. Y me ha cambiado toda la presentación. Funciona muchísimo mejor, pero me ha cambiado toda la presentación y es un poco raro. Sobre el legendario que me regalaron hace X tiempo. A ver si toca algo decente, por favor. Una legendaria seguro está al final de todo, pero ahora falta que sea una importante. Todo lo demás ha sido caca. Solo hay una carta plateada. Kokoro. Si no fuera porque te tengo ya todas las copias que necesito de ti. Qué pena. Bueno, ya habiendo pasado eso, vamos directamente a las cartas iniciales. Tengo 23 sobres. Y esto que veis aquí de 47 sobres más, pues, lo que digo, para la siguiente expansión. Este sum es muy duro para mí, para poder jugar. Así que tengo que ahorrar todo lo que pueda para la siguiente expansión. Porque no puedo ni siquiera a veces hacer las misiones diarias. A ver si puedo, solo con esto y con los viales que tengo, mantenerme hasta la nueva expansión. Si no, pues tendré que intentar acelerar esto y gastar estos sobres a lo mejor para conseguir viales. Quién sabe. Pero bueno, vamos allá. Sin más dilación, sin más penas. A ver si me toca algo decente. ¿En el que toca? Sí, en el de pack adicional. Recuerda, en este hay más posibilidades de que toquen las cartas nuevas. Necesito la carta dorada de Imperial. La cual es la ilustración más bonita, a mí me parece, de toda la mini expansión. Y posiblemente de la expansión en general. Vale, una legendaria. Si no fuera porque las tengo ya las tres copias, porque me las tuve que hacer para jugar el mazo ese. Estaría muy, muy feliz. Pero esta carta es bastante buena. Ya os digo, si os toca, no echéis a ver porque Dimensional, uff, Dimensional ahora mismo está bastante fuerte, la verdad. Y esta es la primera de 10. Vamos a ver si tenemos mucha suerte con líderes y cartas nuevas. Solo me importan las legendarias doradas porque es lo único nuevo que han incorporado. Y así me ahorraría unos cuantos viales. Está muy bien empezar con un sobre con legendarias, si le siguen cartas doradas. Cocinero animado. No te necesito señor, no te necesito, ni necesito otra dorada, pero no eres tú. Bueno, una carta de la expansión esta que no he llegado a utilizar nunca. Sé que funciona muy bien, pero yo nunca la he necesitado. Este sí que se ha visto bastante en cadáver. Y la primera carta nueva. La primera carta nueva, el hechizo que te busca cartas para dracónico. No tiene voces, qué pena. Esto en el mazo del phoenix puede estar muy muy curioso y en algunos otros mazos puede que también. Pero en el phoenix, ya si veis el análisis que hicimos, que lo subí el otro día. Pues ahí explayamos un poquito más de las posibilidades que le demos a esa carta. No está mal. Yo esperaba que fuera peor, pero analizándolo así en fríamente, pues sí que tiene potencial. Primera carta legendaria a las nuevas, Levan. Esta carta tiene mucho intrínculo y ya en el análisis estuvimos hablando de ella. Algunos opinaban más, otros opinaban menos. A mí me parece que está bastante bien, porque por uno estás matando bichos que tienen dos de culo. Y después, si has matado suficiente, él, aparte, pase lo que pase, por 5 son 5-5 que mata a un bicho. Y está bastante curioso eso, porque tiene evolución completa y demás. Pero lo más importante es que si has matado a suficiente gente con las habilidades tanto del fragmento como de él mismo, pues te ganas a la cara. Y eso siempre es bueno. O sea, si has matado a 4 o más combatientes, que básicamente con los amuletos que fabricas un fragmento lo puedes hacer bien, siempre y cuando los tengas a vida baja los rivales, esto puede solucionarte muchísimo a las cosas. Y podría llegar a matar a la cabeza del líder como la partida se alarga mucho. Al fin y al cabo esto, si Forrestal se alarga la partida, esta es una carta que le puede ayudar a partes finales de la partida. No está nada mal. Incluso para abrir un hueco. Una buena incorporación para mi colección. Lo que sí, Forrestal no es la clase que quiero ahora mismo potenciar. Quiero potenciar Imperial y necesito poquitas cartas para ello, muy poquitas. Otra carta de las nuevas, la Dimensional. Y el campo este. Campo Inmaculado, que es la carta esta del amuleto que se vio un poquito en clerical, después volvió al mazo de defensa puro y duro. Pero esta carta está bastante curiosa. Lo único que, si no vas segundo, pues te puede costar mucho el tema de llegar a jugarlo tranquilamente. Ese es uno de los problemas. Pero bueno, ahora ha salido la contraparte de este amuleto para un vampirico. Así que, a lo mejor vemos que se expande a todas las clases. Todo el amuleto de coste 4, que si tiene más puntos de evolución, te devuelve 2 manas. Y aquí tenemos la otra carta, que ya dijimos que por atajo te pone un biciclo motorizado en juego, que no está mal, esto aquí. Que le da más 2 al ataque y embestida a un bicho. Y además, te da una amuleta en la mano, que eso te permite hacer otras jugadas. La amuleta cuesta 0 y es un 1-1 con embestida. Y si se alarga mucho la partida, pues incluso puede él activar al tren. A ver, es el conductor. Malo será que no pueda conducir el tren. Y todo eso por coste 1, porque te devuelve 7 manas. O sea, está muy muy bien esta carta. Es un 3-7 con guardia, al fin y al cabo. No hay que menospreciarle. Bueno, empiezan a venir un poquito las cartas nuevas. Y aquí tenemos el primer avatar de uno. ¿En serio me fabriqué las 3 ilgas? Ay, por favor, que me fabriqué las 3 ilgas. Ya decía yo que tenía pocos viales esta expansión. Me fabriqué 3 ilgas. Ay, por favor. Bueno, que se compense con una... A ver, me han tocado dos legendarias en un pack de 10. Pero que se compense con un líder. Además el líder que viene ahora de Imperial está muy chulo. Y quiero potenciar el mazo de Imperial. Es que tiene sinergia natural todo. Nada por aquí. Otra carta que me la fabriqué. Otra carta que me la fabriqué. Y ni siquiera te da un avatar de cada uno de los 3. Te da solo el avatar del centro. Madre, me está tocando un montón de copias de esta. Esta tiene un mazo curioso para jugarla, pero... No me agrada. Carta nueva. Una carta bastante buena. Ya estoy modiciéndolo. Por 4. Esto es eso. 4 y te devuelve pps. Lo único que aquí es alrededor de la resonancia. Si resonancia está activado, este combatiente evoluciona y te restaura 2 pps. Y es un 4-4 con guardia. Está muy bien. O sea, por 2 estas tienen un 4-4 con guardia que está pudiendo pegar en ese turno. Y ha evolucionado sin tú gastar puntos de evolución. Es evoluciona. O sea, es una habilidad imperativa. Evoluciona. A ver, no es determinante. No gana partidas el solo. Pero es una nueva incorporación aquí a Dimensional que no está mal. Me recuerda a la carta que había de Vampiricomáquinas. Que te rompía uno, te ponía dos al final del turno. Si había un muerto de sucientes máquinas, te las potenciaba todos. Es más o menos así, pero en Dimensional y con sus propias mecánicas distintas. También el que te devuelva a pps al final del turno, pues, puedes incluso sacarle partido. Ya sabemos cómo funciona esta clase y tiene un combo muy característico de ello. Bueno, no está mal. A ver, a ver. Es que quiero que me toque la dorada esa. Para no tener que fabricármela y gastar 800 billones en cada una de ellas. Porque sé que te puede tocar más adelante. Y además es que quiero una animada para saber cómo íbamos a ese. Tú no. Tú tal vez. Tú no eres la mejor ilustración del mundo ni eres una waifu. Pero es una carta bastante, bastante potente de cara a llenar mesa. Cuidadito con esta carta porque aunque veamos así como... Nah, es neutral. La neutral es siempre pagas un poquito más por el hecho de que está disponible a todos los mazos. En esta es todo lo contrario. O sea, no tiene más habilidades que eso. Pero es que te está poniendo dos comates en la mano que eso cuesta en uno. Y es un 1-2. Es el mejor combatiente neutral de coste 1 que jamás existió. Que es el Goblin sin habilidades. Y encima te lo puede convertir en un Rey Goblin. Que es un 5-5 con guardia. Esta carta yo ya la dije... Cuidado porque como hagan falta alguna presencia en mesa o algo por el estilo. Esta puede estar bien para turno 4 si vas segundo. Muy, muy bien. Venga, venga. Tú no eres la que quiero. Otra carta dorada. Otra carta dorada. Ni me acuerdo de ti. De Runico. Ni me acuerdo de ti. Es de amuletos en Runico. O sea... Ahora mismo no me llaman en absoluto. A lo mejor después se ha caído en potencia para ello. ¡Ay! Unwell animado. Menos mal que no me craftee los tres. Porque tenía intención de hacerme mazo de clerical hace cosa de una semana. Pero con todo esto en trabajo pues no me puse a potenciar ese mazo ni a poder hacerlo. Menos mal. Me hubiera gastado viales inútilmente. ¡Uy! Y animado. A ver si cambia algo. ¿Qué va a cambiar? Las cosas buenas no se las dan nunca a clerical. ¿Por qué? Venga, venga. Aún hay una posibilidad más. ¿Qué quiero? Una carta dorada. Me está tocando legendarias. No me puedo quejar. Pero quiero... ¿Veis? Es que ni siquiera los había creado ninguno. Esta obviamente no acaba de salir. Pero este no lo había creado. Me está saliendo bastante bien la apertura. Pero es que no me toca lo que quiero. Una dorada. O un líder. El líder sí. Es muy difícil que toque. Pero... Entenderme. Llevo tres expansiones sin líderes. Se va a hacer caer el año sin un líder nuevo. Que tengo de sobra para escoger. También. También llevo tres años jugando al juego. O más. Bueno, llevo desde que empiezo el juego. Otra dorada que no es la que busco. Ay, por favor. ¿Os imagino que no se está grabando el audio? El paladín. Otra carta muy buena para clerical. Pero que estoy buscando imperial. ¿Quién iba a decirme a mí que yo estuviera buscando desesperadamente cartas para imperial? A mí. ¿Cómo si digo que hace cinco meses que estoy buscando cartas paradimensional? Que era una clase que no tocaba nunca. Y no me ha tocado. 23 sobres. Más el sobre legendario. Y no me ha tocado lo que estaba buscando. No me puedo quejar porque me han tocado cartas muy buenas. Y sobre todo de rareza alta. Pero no me ha tocado la que yo quiero. Ay, por favor. Pues nada. También voy a aprovechar y os digo de paso que han incorporado esto. Aquí en un solo jugador tenemos nuevos capítulos de la campaña. Así que a por ellos. Porque sabéis que aquí mínimo mínimo os van a dar alguna cosita. Además es de la carta esta de Ilga. A ver qué historia nos cuentan alrededor de ella. Porque de los otros sabemos un poquito de su historia. Sabemos de esta señorita, Selena. Curioso. Este ni me fue ni me vino. De los de Imperial. Nunca los hemos visto en juego eficientemente. Y son los protagonistas. A ver Ilga. Que sí que tiene un impacto real en las partidas. A ver qué lore nos presentan de ella. No sé. A ver. Y nada. Hasta aquí sería el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. He tenido mucha suerte. Espero que vosotros tengáis también esa. Pero también espero que os toque lo que queráis. Así que. Nada. Me despido. Ya es bastante tarde ahora mismo. Me voy a... Descansar. Llevo una semana terrible. Hasta luego. Hasta otra. Y aunque hayan actualizado esto. No me fío. De poner en un botón. Lo de cerrar el stream directamente. Así que. Hasta adiós.